Noticiero Telebundo 52 a las 6, comienza ahora. Sin ver, tome conciencia sobre el virus del SIDA a través de una telenovela. Y comienza la producción de dos novelas, pero aunque están llenas de mentiras y engaños como todas, no son iguales a las que quizá usted esté acostumbrado a ver. Una va a ser en español bajo el título Sinvergüenza y la otra en inglés Without Shame. Estas producciones tienen el fin de crear conciencia sobre el virus del VIH, SIDA, su prevención y su tratamiento. Estas producciones están a cargo de la Organización No Lucrativa de Salud, Altamed. La serie se enfoca mucho en cómo cada uno de nosotros tenemos que tomar el VIH muy en serio y que aunque no pensamos que estamos en riesgo de tener el VIH, que normalmente nos tenemos que tomar el examen. Y si usted quiere verlas, puede visitar el sitio de internet de Altamed y YouTube el 1 de diciembre, que de hecho es el Día Mundial sobre la Concientización del SIDA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!